bueno pues este mes de junio empieza con muchas novedades desaparición de neocaridinas nuevos montajes rotura de aparatos y sobre todo y cosas que no vale la pena que os gastéis dinero en ellas comenzamos bueno vamos a empezar por las novedades que hemos tenido al acuerdio holandés lo primero la tripartita mini se está volviendo salvaje tanto como las otras tripartitas me va a tocar jodarlas y ya veremos lo que hacemos con ella porque aunque quedan súper bien que os estáis dando cuenta está invadiendo toda la zona de medio y metiéndose justo entre las rotolas entre la gualichi ya visteis que el otro día hice el mantenimiento en directo y podé todo pero ya vuelve a estar otra vez salvaje por lo cual nos va a tocar cortarlo todo a lo bestia que más novedades tenemos pues como podéis ver se ha roto también esto os recomiendo comprarlos en vuestra tienda de confianza y generalmente que sea de una buena marca tenía las de neoflow pero solo tengo las pequeñas con lo cual para lo hace necesitas la 16 22 y yo tenía 12 16 entonces no descarto comprarla en el futuro para intentar arreglarlo cositas bonitas que han llegado cositas bonitas que han llegado vamos a hacer un poco de publicidad de la asociación de aquascaping spain cosas más bonitas que nos han regalado nos han regalado cositas sí sí porque tenemos amigos que piensan en nosotros tenemos amigos que piensan en nosotros y nos han regalado cositas que cositas me han regalado pues mira un llaverito un llaverito para dominarlos a todos y llevarlos a la oscuridad un detallazo de nuestro amigo del rincón de su autocobo animaros a pasar por su rincón a ver sus acuarios que son una auténtica pasada y sobre todo el vivarium que aunque no lo ha enseñado todavía os digo que merece la pena verlo a mí me ha creado la ansiedad de comprarme una urna de esas hechas por nuestro amigo de little tree para tenerla aquí en el cuarto y hacer un vivarium súper espectacular como el que tiene y bueno qué poco deciros de este acuario y os preguntáis alguna vez con qué abono abono con npk estimatorio ni siquiera hago un puñetero test y cuando veo a lo mejor que se dispara hacia los fosfatos porque la verdad que aunque en este acuario consumen muchísimo fosfato siempre se suele disparar un poquito hacia los fosfatos pues carrijo con un poco de nitrato potásico y ya está fundamental todos los días me hago yo mi sulfato potásico y sí que le añado advance que es un producto que me funciona estupendamente y sin querer hacer ningún tipo de publicidad a ninguna marca por camino de patrocina absolutamente nadie nada los lanzo en los comentarios existe algún producto de neo que los precios son más reducidos que otras marcas con fitohormona parecido al advance el essence lo habéis probado alguien me puede decir su experiencia no sé si será parecido o no me tengo que meter dentro de la página y ver si tienen alguna cosa parecida nada deciros que las pipas estas dobles yo estoy muy contento la rapora mosquito están súper contentas eso sí hemos aumentado el cardumen de 12 que teníamos a 22 y como podéis ver en el comportamiento se nota y cada vez se están acostumbrando más a mí con lo cual os puedo decir que dentro de poco pues sabrán sobre todo cuando saco el botecito de la comida dicen yo quiero ir yo quiero ir y viene a comer pero el nado me gusta mucho no hacen un cardumen a mejor de izquierda a derecha como los borrachitos pero pero sí que sí que lo intentan y están bastante graciosas nada en cuanto a lo que os he dicho las pipas estas de productos de aliexpress no las compréis no merece la pena de hecho se ha roto un trozo que se me podía ver incluso salido el agua por la parte de arriba y se ha roto solo no ha habido no ha hecho falta hacer mucho esfuerzo para partirlo en fin que siempre intentar no comprar las cosas en distribuidores chinos y yo sé que cuesta un poco más de dinero pero ayudamos al pequeño comercio porque a todos nosotros en españa nos encanta ir a nuestra tienda de animales y conseguir ese pececito que queremos y ese producto que queremos así que chicos hay que apoyar a las tiendas bueno y como veis el acuario de 180 litros sin mantenimiento está manteniéndose dicha la palabra perfectamente el agua cristalina pese a lo que me pueda decir mucha gente que me hace gracia el agua está impecable deciros que ante la batalla esta que tenemos aquí eijen 350 oase yo lanzaría el skimmer de oase por la ventana de hecho es que es una auténtica castaña a mí no me gusta pero bueno a quien le guste que se lo compre simplemente por tenerlo deciros que las plantas están estupendas hemos puesto y hemos incorporado novedades aquí tenemos novedades nuestro madmaster y que tiene un color estupendo ya lo podéis ver en la parte de abajo hemos conseguido 12 chinodorus mystery que no sabemos lo que va a poder pasar aquí pero me temo que seguramente sea pues como en su momento la que tenemos aquí en la parte de la izquierda que es una red débil y le hayan cambiado el nombre y ya está y cada vez lo llaman de una manera detrás acabo de plantar unas que pone blot atrás acabo de plantar unas que se llaman los red creo y además que ponía edición limitada pero bueno eso ya ya veremos cómo tiran están justo justo al lado de la roca a la derecha por lo demás ya veis sigue funcionando exactamente igual no estoy teniendo ningún tipo de problema ya visteis el vídeo de que habría el filtro y aproveché para limpiar todas las mangueras de la parte de atrás ese filtro llevaba siete meses sin limpiarlo la verdad y me sorprendió mucho porque luego he leído los comentarios ahí después no hace falta ver tu vídeo para saber que un filtro hace después de siete meses va a ser una castaña pues te tengo que decir que no y la verdad es que me ha sorprendido la poca la poca mugre que puede que puede llegar a sacar yo creo que salvo la esponja de arriba al final el caldito que quedaba no no era muy muy exagerado y bueno por lo demás veis que está totalmente sano ahora buscaré algún tipo de ahí hemos puesto que yo no sé si va a ser un error o no a la larga y yo sé que mi amiguito desautocobo decía pero nunca vas a verla como la tengo yo mira ahí la tengo pequeñita fíjate ahí tenemos a nuestro pet tuerto de la familia que vino así desde el principio pero yo como no soy cabezón pues lo tengo y está el tío que es una máquina además quiere comer protagonista yo tengo que decir que yo he visto a estos peces en otros sitios y digo pero si es que los míos están enormes o sea en realidad son peces que están enormes el más máster y el más máster y se ha convertido en el jefe del dominio ha visto que se ha comido toda la neocaridina se ha podido se ha pegado unas marizadas aquí están todos esperando todas las coridoras esta es la que tiene ocho años aleatus albina no es horas ni nada o sea tiene color carne yo no sé cómo lo habéis colocado en naranja no es una hora así como alguien me dijo que la adolfo y es una step right pero no es una step right y es un sonado el foy pero bueno que se suelen quedar en esa zona y tranquilitos que se ve que es la que menos corrientes tiene las ambas alguna queda porque ya veréis que nos hemos deshecho de todas las neocaridinas que teníamos deje a un compañero te la llevas digo mira no voy a deshacer de ellas porque al final os digo una cosa las neocaridinas son más sencillas también se acerca el verano en el verano ya sabéis que las temperaturas las llevan mal aunque yo me voy a comprar un pingüino pero deciros que que las neocaridinas al final todo se convierte en hacerlas más rojas o menos rojas o hacerlas más azules o menos azules no tiene la gracia que tienen las las caridinas que puedes hacer otro tipo de de cosas con ellas bueno aquí tenemos el mini proyecto de 14 litros en una guía de un iwagumi sí que os puedo decir y esto lo digo con la mano en el corazón que el sustrato de chihiros es una auténtica castaña si queréis que las plantas o funcione este sustrato como podéis ver no lo va a hacer da igual el tamaño que tenga da igual el co2 que tenga esto le he tenido que meter todas las pastillas de neo con la esperanza de que ese sustrato cogía un poquito de fuerza pero ya os digo yo que no no te genera algas pero desde luego en cuanto al nutritivo en cuanto al nutritivo es una auténtica castaña pero bueno el mini proyecto con roca dragón y con plantitas va hacia adelante aquí hemos sustituido lo que había en su momento hubo un beta luego alguna neo caridina por todos los descartes que he ido teniendo de de caridinas vale ya no queda ninguna neo porque las de todas pero claro tenemos las caridinas ya sabes que tienen parámetros diferentes de agua por lo cual poco a poco pues las vamos cambiando y nada aquí podemos encontrar desde la cbs vale la cristal black hasta una red ball algo parecido que esa me flipa pero bueno lo importante no es ahora sino lo importante que tiene es que hijas van a tener esas gambas porque ahí es donde nos encontramos los genes recesivos y veremos qué mutaciones tenemos y casi todos los machos feos que he visto de las blue ball se han venido a vivir a descubrir lo que es el paraíso este eso sí en una de 27 litros y que se quedará en unos 22 reales pero por lo demás el proyecto marcha hacia adelante el musgo que nos dio ismael aguilar pedido por alvaro de acuario en blog en el workshop pues ahí va como veis es un musgo que a mí la verdad que me está gustando mucho porque se podría utilizar en una parte delantera dentro de un montaje porque no llega a tener el color verde que tiene otros musgos es un musgo más oscuro entonces estaría genial utilizarlo en un montaje en la parte delantera y así luego hacer diferentes tonos de verdes aún así para hacer descartes como veis algunas que son muy bonitas y nada al final he tenido que quitar tanto el filtro que teníamos de la marca oase y hemos puesto pues un filtro de esponja que de luz un poquito al acuario pero que es lo que realmente necesitan nuestras carilinas y bueno aquí vamos al último de nuestros montajes ahora mismo está en fase de ciclado sí que es verdad que ahora de momento no va a lucir lo que tiene que lucir vale porque tanto la de los charis como la de inmófila como todo de hecho se me ha despegado aquí un poquito tengo que comprar pegamento en gel como podéis ver se ha despegado un poquito el physidens con tanus luego hemos rellenado todo esto todo de esquejes de bucefalandra que teníamos esta ha sido un regalo que nos han hecho que me va a echar la bronca el dueño que me la ha regalado porque me echó la bronca me dice acuérdate que en los ciclados no se no se pueden echar bucefalandras y pues yo siempre las pongo pues muy mal se te van a deshacer vale es un consejito que tenéis de gratis y luego esta planta esta planta detrás me encanta creo que es de las más bonitas que tengo y de las que más naturalidad a lo mejor pueden dar a una acuaria junto con las plantas de arriba estas rojas que lo bueno que tienen es que casi no generan raíz son grandes consumidores de nitratos y nada como veis este va a ser hemos plantado también aquí rotalas aunque no lo podáis apreciar rotalas en la parte de arriba que a lo mejor ese punto rojo no tenía que haber hecho para hacer un paisajismo sino que simplemente los colores más fuertes los tuviera la punta de del tronco pero bueno no pasa absolutamente nada porque todo está por crecer con lo cual poco a poco con poda se puede ir arreglando lo que sí que hay que tener en cuenta es que este acuario tiene que estar densamente plantado porque la comunidad ha decidido que en este acuario vamos a poner un ramirezi triple o si queréis el ramirezi german a mí personalmente me gusta más el german pero que es el que he tenido hasta ahora pero si deciros que si tengo al final si vosotros decidís que el que os gusta es el electric blue pues pondrá el electric blue y lo tenemos aquí no voy a tener más de uno y lo que tengo claro es que en este acuario lo que tengo que dejar es los nitratos entre 0 y 5 o sea que cuantas más plantas tenga dentro de la acuaria aunque sea una auténtica jungla salvaje lo extendé simplemente por el hecho de que lo que quiero es que se genere cuanta menos materia mejor y que las plantas trabajen al cien por cien el filtro que hemos elegido para esta vez va a ser un oase vale y el oase lo he llenado de media puré y nada a ver qué tal porque cuanta más carga biológica le pueda meter aquí mejor vale ahora veremos cómo funcionamos y en este a diferencia de los otros si meto un ramerezi no me quedará más remedio que hacer test test para ver que en ningún momento la salud del pez se vea afectada e intentar que llegue a su máxima esperanza de vida aunque cuando nos lo dan generalmente está más o menos en unos cuatro o cinco meses son unos peces que duran dos años dos años y un poquito vamos a intentar que se arregle y que dure lo máximo posible eso sí nos vamos a meter una parejita porque no pero bueno de momento uno y yo creo que estará estupendo a la idea y bueno para finalizar vamos al gambario al 60p de unos 54 litros reales deciros que como novedad hemos cambiado la parte de arriba a una iluminación de tres vatios porque porque en esta urna nos interesa hasta que me llegue mi aire acondicionado portátil que voy a tener aquí en la habitación pues nos interesa tener la menor iluminación posible no porque las gambas se puedan molestar sino porque al tener una iluminación más pobre también aceptamos menos a la temperatura del acuario a deciros que la evolución de las puestas de este acuario sigue estando estupendo ahora mismo no he tirado comida pero vamos cuando he tirado la comida al menos sin hacer descartes aquí ahora de momento pues tendremos unos 50 60 100 individuos y algunas gambitas que son auténticamente bellezas como esta que como veis está jugada y luego allí tenemos unas cuantas más que tienen bastante calidad las hembras como esa que se vea el fondo y ahora lo más importante es intentar mantenerlo a 23 grados sí que últimamente me he dado cuenta de que a veces me sube el ph cosa que no entiendo yo entiendo que es por el agua que se utiliza dentro de la osmosis que no se puede hacer nada entonces estoy utilizando este producto vale que lo podéis conseguir también podéis hervir botánicos naturales vale yo el hecho que vienen las gotas de echar las gotitas y consigue reducir el ph dentro del acuario es temporalmente pero bueno te ayuda a hacer eso y dentro de poco pues seguiremos como veis aquí sigo teniendo las cristal red que han aparecido que son menos ahí tengo cbs es que cuando crezcan un poquito más se van a la otra urna y todo lo que vea así raro también se va a ir a la otra urna por ejemplo esto es una crs pero que tiene un poquito de amarillo entonces esto pues no sería una crs pura pero esto está muy bien para ver qué pasa cuando vuelvan a tener hijos esa es el objetivo ese es el objetivo que tenemos que tener o sea no tirar los descartes porque tienen los genes de los abuelos tienen los suyos propios y nada más pues bueno espero que habéis disfrutado de este vídeo ha sido un vídeo que espero que sea lo más corto posible no no lo voy a hacer muy largo pero tampoco muy corto porque es toda la novedad del mes tener en cuenta que ahora mismo vivimos temperaturas aquí altas pero en otros sitios están flipando con lo cual tenerlo en cuenta los ventiladores estos son horribles si os podéis comprar otra cosa que no sea voyu yo todos mis ventiladores tengo que estar de hecho cuando se activan con la controladora tengo que estar un buen rato hasta que dejan de hacer ruido pero un ruido horrible entonces yo deciros que si podéis comprarlo de otra marca y acordaros que esto no se suele decir en todos los vídeos pero tenéis que entender vais a ver ahora el ruido a mira ahora de momento me deja mal pero bueno hay una cosa que no se suele decir vale en caso de riesgo de incendio los seguros de las casas no se pueden hacer responsables si son cosas que a lo mejor vienen de china ya no es sólo la garantía que tenga una tienda sino tenerlo en cuenta también que si se os prende fuego la casa pueden acogerse a que tienes productos que no hayan pasado controles de calidad entonces yo recomendaros siempre 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 que compréis en vuestra tienda de confianza porque a todos nosotros nos gusta tener ese pececito esa gamba esas esas cosas yo ya sabéis cuál es mi tienda de confianza aunque haga vídeos de otras tiendas porque considero que hay que promocionar el pequeño comercio y aunque yo no me lleve nada pues si está cerca de mi casa me puede brindar a lo mejor productos que la otra tienda no tenga pero que yo no sé cómo seréis vosotros pero yo si voy a un bar y me da de comer bien y me da también vuelvo todos los días así que nada me despido con esta reflexión y hasta el próximo mes con los resúmenes en nada deciros que voy a hacer un vídeo en colaboración con de joy o de fish keeping que sepáis que es una auténtica locura sus discos y lo voy a hacer porque ha pasado una cosa muy graciosa yo nunca me había dado cuenta de que podía haber un trío entre discos y si como lo veis un trío entre discos un macho dos hembras y defendiendo las dos supuesta así que nada un abrazo muy fuerte y que paséis una semana maravillosa está claro que queda nada para que termine la escuela y podemos estar con nuestros hijos en verano un abrazo